Yo con soda Y antes de empezar el video quiero mandárselos a Norberto Hernández A mi buen amigo Omar García A Alan Rojas Por supuesto a Dair Campos, un fuerte abrazo Vamos aquí, está lleno mi hermano porque va a comprar unas cosillas Y este... ¿Cuántas son las estrellas que quieres Lía? ¿Las estrellas? Este es el que yo no tengo ¿No? No Un carro Lía, mira ¿Dónde? Esta Ay, mi carro Ay, quiero buscar conejitos Mira, ven Y le cae más Carritos Tapos Tapos Un cofre Un cofre de tesoro La caquita de Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja No, Bob Esponja ¿Se caja o no me la apura acá? Sí, se cubre la piña, nada más No, no No, no Bob Esponja Bob Esponja Aquí está, aquí hay unos chiquitos, señorita, y miren Ah, sí Aquí está unos chiquitos, Joaquín Ah, pues sí, mira Es que luego de tener, ya ni se acuerda uno Es el total ya con el desconto de 210 200 200 Dice que, ya con el desconto de 200 Sí, está bien Pero, si cabe, sí, nada Eh, ¿me lo puedo llevar para ver si cabe en la pecera? Sí ¿Sí? Ah, vamos a ver Déjame ver si cabe ¿Qué? Ese está más chiquito ¿Qué chido esto? Digo, ese sí ya viene más chiquito que el otro, estaba muy grandote ¿Cómo vas a ver? ¿Está bonito, no? Está chido Está chido Está chido este sí Ah, sí, claro 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 ¿Cómo ves, Axel? Sí, claro Como ves, Axel Cuidado Cuidado Sí, todos los cuadros Acuario Perdón Pero nada, de la voz Nada de chiquito Toda hora Vamos a ir a apagar Vámonos ya, vámonos, vámonos Si, si queda, ¿no? Sí ¿Cuál es? 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 Sí, sí Y aparte, si lo llenas ¿Cuántos peces te van a quedar ahí? ¿Cómo es? Sí, sí Sí, sí Sí, sí, así cabe Sí, sí, así cabe Sí, me lo voy a llevar Ok Sí, sí Sí, sí Sí ¿No tienen allá? Allá no Me dijo, llévasela a ver si tienen de pura casualidad No, no, que es un determinante O algo así como florecente teadral O así como tú ¿Cuántas querías? Unas cuatro o cinco, porque esas no son florescentes No, nada más la pura verde No, nada más la pura verde No, nada más la pura verde ¿Entiendes? No, nada más la pura verde ¿Una un buzón? Pero ese, ese flota, ¿verdad? Ese flota, ese va arriba de la mía ¿Qué quiere? Así como, ahí ¿Qué quiere? ¿Busos? No, eso ¡WALÁ! Sí, pero así vas a poner aquí y ya sería muy bien Sí Muy cargada ¿Cuál? Si tiene, tiene buetas chidas Sí, aquí son de cariño ¿Ese es cuánto prezo? Eh, son de varios precios Por ejemplo esta, Este Mera ¿A medio de Ciudad? ¿Ahí dice el precio? No, o no Dicene como, no Mira lo que le regalaron a Lía, te gusta? Si, y mucho. Orale. ¿Cuál? El set. Ah, si. Aquí está calama. Ahí está. Si, ¿qué pregunta se dice? El pangalzo sí era preferido. ¿Verdad que sí? No, esa. Aquí está en una mojarita. A las siebras, a las siebras. Ya, ya, ya. Pero a ver qué peces se va a comprar Lía. ¿Verdad Lía? Sí, voy a comprar uno rosa, un amarillo, y uno de esos amarillitos. Y uno de esos... O unos guppies. O unos guppies. Mira ese, que hermoso ese. Muy terreno. Puppy payaso. ¡Qué pedo! Si vas a comprar una veta, se llevan bien. ¿Sí? Ajá. O una moja. Ah, las mojas también están chidas estas, ¿no? Sí. Una veinticinco o cinco por cien. No mames. Sí te cambian nada, ¿no? No te los mueves. Digo, no, así como aquí, pero... Ahí están los japoneses. ¿No, como es así? No, porque si ya tienes un exudato. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Unos diez. Unos diez. Unos diez. Unos diez. Unos diez. Unos diez. ¿Chiquito? Sí, chiquito. ¿Qué pedo? O compre de los agresivos mía. ¿Esos qué son? Sí, los africanos. Esos sí son agresivitimos. ¿Viste? Ajá. Vamos. Y damos conecturas. No veo nada. No, no veo. No veo nada. Sí, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, para nada. Mira. 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 Ahí está más grande. ¿Cuánto? 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 Ya es exagerando. ¿Qué tal? ¿Puedo grabar tus vetas? ¿Sí? ¿Cuánto te gustó? Vamos a hablar de esta perro. Está hermosísima. Está chingón, de 100 pesos. Está buena. ¿Muy chingón? No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Esta? ¿Qué tipo de vetas es? La negrita. La última más dos. Es un look al gas. ¿Cómo? ¿Rogsteed? ¿Rogsteed? ¿Ese es su precio? ¿Que está ahí, 200? Sí, es de... Que chula, eh. Está perroncísimo. Qué broma, eh. Mira, mamá. A ver si lo pelas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, no manches. Está genial, Elizabeth. Está bien buena. Y esa blanca como transparente, ¿cómo se llama? Este sería un... Es como un super delta. El nombre pues realmente es... Sí, es muy bueno. No tiene ningún nombre. No tiene ningún nombre. Pero... Podríamos llamar como... Un maldito. ¿Qué te dijiste esa? Sí, sí, sí. De esa es como... Esta es más chida esta. ¿Verdad? Sí, esta es más padre. Es un humo. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cuánto crees esa? Eh... Es que me quitar. Yo creo que el cuerpo te va a crecer más o menos con quies. ¡Sí! ¡Es galáctico! Muchísimo. Muchísimo el borde. ¡Es galáctico! ¡Eso es galáctico! ¡Es galáctico! Tan buena. No, más bien que se termine de... Y pesa de... Bensiglar. Bensiglar. Mira este... Mira este... Mira este... Stop! Si no. Si no. Si no. Esto no. Si no. Están mi oxígeno en temperatura... So puedes meter... Pero... Pero... Lo quieres meter todo. Beto, sumatrano... ¿Cómo? ¡Es el miedo! Mira Tiogo! Nos habían dicho... Que si... Este... Que si los metíamos. son bien castrosos si lo vas a meter lo puedes meter con hojas, con cebras bufis, molis, latins con tetras en tetras o manzana en tetras hay como 300 con 300 pesos vamos a pasar este tiburón esta chido están los ojos rojos el silver thief el arco iris neón lo puedes meter monsemani, tetra rossi, fantasma negro con ese tipo de peces por ejemplo aquí el cristal cola roja esta en 30 pesos y a los otros variaje mas o menos están entre 25 y 40 pesos este como es un hembras este como me dice que se es un arco iris monsemani este de hecho esta hembra los machos tienen la mitad amarilla de atras y cuanto cuesta? esta en 100 pesos este es un cristal libre esta chido este cuanto cuesta? el 30 pesos los ángeles no te gustan? si es la mascota crillos y sofobas estas son sofobas la comida no? es comida exactamente es comida si has visto como come? perdon? si he tenido tarantulas de los 5 o 6 años no mas ninguna tarantula es venenosa bueno si hay tarantulas venenosas pero por lo general las que se comercializan no son venenos pueden llegar a ser ponzoñosas entre comillas pero mas bien la posibilidad es dependiendo del sistema de cada uno a tu te puede picar no se un grillo y no te hace nada pero a la mejor a ella le pica un grillo y se super enferma es mucho, tiene mucho que ver el sistema mucho mucho esta bien para dar realmente su defensa no es picar en si la pancita se pica como unos pelitos entonces cuando se ponen muy nerviosas que por regular casi siempre se rascan y eso es como un pica pica entonces eso es un método de defensa órale se rascan y adios eso si es mortal la verdad se pica bien cañon ah si? son sus pelitos y si tienes que quitarlos con agua solamente con agua la verdad es la precisión por 2-3 horas si si pica bastante no manches a mi me da cosas el acerrón pero pues si es algo escaso la verdad es tan padrote si? la verdad es que es tan padrote es una belleza que los dos cargas son mucho mas grandes de velo pero si te lo manejan por 200-600 pesos es más de una brutalidad al mismo precio que dios ahi esta su agua ahi esta su agua es una vetera tambien una que local es este para saber? 55 y 56 va que va para que la banda venga a visitar ay perdoname mi amor gracias 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 hasta luego buen día la viste ya? ya estan cerrando ya ya mas o menos te diste una idea de que peces de que peces y porque tambien los angeles estan chidos aqui hay aqui hay aqui hay ángeles puede preguntar puede preguntar 150 pesos 100 pesos ella es la vamos a ver vamos a ver ah esta bien si bueno estas son algunos de ellas se nos acabaron los de son de calidad show y nada nos quedan mas o menos de los económicos por ejemplo son de coleccion se les llama de coleccion porque ya estan cumpliendo la calidad estándar que te pide IBCE es un congreso a nivel mundial entonces por ejemplo no se digamos este no este es un este un mela media luna hoy entonces por ejemplo tiene que haberlos en coches cuadrados tiene que cumplir con el cuerpo en coronas los radios tienen que estar derecho ya se ponen esta padre si si te fijas en este y te fijas en este que es común hay mucho la diferencia el de arriba es mucho mejor no? claro a mayor calidad el pez va a tener mayor el precio miren ah si voy a crear un zoom si ese está limpado ah ese está limpado ese está limpado ese coronita cuánto fue esta? este está en 80 no y este está en 50 por ejemplo este este está en 100 pero todavía no cuenta con la calidad él no la tiene como la tiene a lo mejor él o sea todo es de acuerdo a los estándares que nos maneja IBCE obviamente a mayor calidad a mayor es el precio oh por ejemplo digo para el no no pero ese se avanza se va a mover no se llama mil pesos Gato Claría mira se deja feliz se deja feliz la muchacha se paró y la periódica se deja feliz se deja feliz la muchacha se paró y la periódica me lo molé mi cubrecito la muchacha se paró y la cheliciu me dijo que ya 1,000 pesos de gato de gato de gato ¿Ven cómo come? Ah, están chidos, ¿sí? ¿En qué momento me perdí? Vale, gracias Lo quiero, pero una caguamos Ah, perdón, me equivoqué Nada, nada, vamos ¿Cuántos? 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 ¡Ay, los conejos! ¿Me dejas grabar tus conejos? No, 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 no le metes la mano Nos van a regañar ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Eso ¿Se viste? No, 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 que le corte, ¿no? Vente, Lian, vámonos ¿Ellí? 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 ¿Ellí está parado? Yo, 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 me erizo ¿Ya, ya hay más? Mira ¿Se viste? No mete a los dedos Ahí dice, no mete a los dedos Vente Ok El ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! y pues ya llegamos al final de este periodo pues nos seguimos ahora como ya saben en este canal y pues estamos disfrutando de unos taquitos de unos buenos taquitos y pues bueno, espero les haya gustado el video saludos señor, saludos saludos, saludos nos vemos te doy ya suscríbanse, denle like y denle like que voy a Gonzán Raúl nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.